Desde el Club Regatas Corrientes presentamos el segmento del Taekwondo. Hoy es un curso de capacitación técnica, uno de los pocos que ya van quedando en el año, porque nos estamos acercando a lo que son las últimas competencias y exámenes. Así que hoy un examen de graduaciones para todas las categorías de GUP y DANES. En el día de ayer tuvimos un examen de graduaciones y bueno, es bastante convocante, así que va a ser una jornada fuerte con mucho trabajo. ¿Quiénes están participando? Todos los alumnos indistintamente de la categoría, del rango y del sexo. Chiquitos, niñas, adolescentes, juveniles, adultos. ¿Exclusivamente de regatas? Exclusivamente de regatas y algún más que otro DANES que vino a acompañar. Esto es exclusivamente una masterclass para esta filial del Club Regatas, donde hay más de 200 alumnos practicando. ¿Cómo se han preparado estos alumnos, Laura? Bueno, primero que todo con mucho entusiasmo, sabiendo que venía el máster a dictarle un curso y también con mucha expectativa, ya que todos los eventos que tenemos son eventos que nos ayudan a mejorar, a desarrollarnos para la meta principal que tenemos el año que viene, que es nuestro Mundial de Taekwondo. ¿Qué le queda a esta filial de regatas de acá a fin de año? Bueno, de acá a fin de año seguramente algún curso más de capacitación, dos torneos en resistencia en Rosario y luego examen de DANES que rinden muchos alumnos de la filial de regatas para DANES. Y por último, en diciembre, el examen final de todos los años de graduaciones. ¿Cómo marcha la preparación para el Mundial? Muy bien, sin darnos cuenta, estamos a menos de un año. Y bueno, de acá a fin de año yo tengo varias reuniones en Rosario y en Buenos Aires con los grupos, porque somos bastante los grupos que estamos trabajando a nivel nacional. A nosotros nos toca Chaco y Corrientes exclusivamente. Está todo bien. Son los últimos detalles a ver qué se van a hacer los últimos meses. Pero tenemos toda la infraestructura necesaria y todos los ítems que demanda la organización de un Mundial para que esto sea un torneo a la altura de las circunstancias. ¡Gracias!